El abastecimiento de gel antibacterial, mascarillas y otros insumos médicos está garantizado ante la pandemia de COVID-19, que en México registra ya 405 contagios y 5 muertes. En entrevista con la agencia EFE, el representante de los farmacéuticos mexicanos Antonio Pascual Feria acusó la escasez en la mayoría de establecimientos del país, unos 40.000, debido a una sobredemanda de estos productos por las compras de volumen, algunas de ellas realizadas por especuladores o acaparadores. El representante consideró que los faltantes que ha habido son temporales y que en las próximas dos semanas la situación mejorará. En este sentido, Feria llamó a la población mexicana a que cuando asista a las farmacias a comprar cubrebocas o gel antibacterial, lo haga en forma moderada y solamente compre lo que necesite.